Un galardón de reconocimiento y también de agradecimiento recibido el alcalde de la comuna, Richard Rodoy Aguirre en nombre de toda la Municipalidad de Pozalmonte el que fue entregado por miembros del club de Judo Sihan quienes durante el año han recibido diversos apoyos para su desempeño deportivo y traslado en campeonatos internacionales y nacionales de esta disciplina Agradecer la gestión recibida en los últimos dos años, 2018-2019 que han sido significativos para el desempeño de niños y niñas y adolescentes de Pozalmonte que están en una etapa formativa en el Judo y a la vez son quienes participan en diversos campeonatos Ese fue el objetivo a relevar en la entrega de estos testimonios tan significativos Cabe destacar que los reconocimientos también se hicieron extensivos a los funcionarios de la Oficina Municipal de Deportes de Pozalmonte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!